El hombre que bajó se acercó caminando y retuvo a la vecina por los hombros para arrancarle la cartera. Alicia tiene 77 años y es enfermera. Se resistió como pudo, pero sufrió la violencia y el robo de su cartera. Un vecino de la calle Suipacha al 200 atinó entonces a detenerlo arrojándole una piedra. Pero el ladrón subió al auto en el que había llegado y huyó rápidamente. Y estamos en Avellaneda, estamos en Sarandí, donde le robaron a Alicia Fito que iba a trabajar de lo que es, de lo que ha sido toda su vida, enfermera. Claro, porque Alicia cuida a un abuelo, Rodi, y sale a trabajar de noche. Fijate vos lo que es la cuadra. Acá ella está esperando el remis que la lleva habitualmente a su trabajo, pero no era el remisero. Era un ladrón la persona que salió al cruce, ¿no? Y estábamos esperando para hablar con ella en vivo, ¿no? Esta noche. Pero Alicia está, Rodi, muy descompuesta, muy shockeada por toda la situación. Nos pidió disculpas y por eso vamos a escuchar lo que nos decía más temprano, ¿no? Dale. No tengo... Habitualmente a esperar el auto. Claro. Y también con miedo, ¿no? Porque es complicado. Estela siempre me dice que tenés cuidado, tenés cuidado, Alí, tenés... Bueno, no tuve cuidado. Y pasó esto. Claro, no es que vos saliste para esperar al afuera, vos escuchaste un auto y pensaste, claro. Claro, y cuando yo de costado de la reja vi que doblaba un coche, dije, salgo y viene. No, y era otro coche. Todo, todo. Tenía los documentos, los dos teléfonos, todo tenía. ¿Ya le había pasado algo así? Hace muchos años. Unos tipos subieron... Era las 6 de la mañana, yo entraba a trabajar y en una moto, yo iba para la vereda, subieron unos tipos con una moto y uno me puso un revólver en la cabeza y... No te vamos a hacer nada, danos todo. Y me quiso sacar una cadena que yo tenía gruesa y me ahorcó y la cadena nos salió y se fueron. Alicia, ese celular que tenías, ¿no lo habías pagado todavía? No. En tres meses había para pagarlo. El mes que viene lo tenía que pagar. ¿Te algo a él cuando te estaba robando? Le dije, voy a trabajar, le dije. ¿Qué sensación te quedas ahora? Nada, vacía total, porque estoy vacía. Tengo una sensación de vacío terrible. Y darle gracias a Dios que no me desmayé, porque capaz que me desmayo. Cobarde es lo mínimo que uno le puede decir. Digo, cuando vas a un lugar heridos, porque estos tipos en algún momento a alguien se las ponen, con alguien se cruzan y alguien como Alicia los cuida y los cura en un hospital. ¿Estaba pagando o va a pagar el celular que ya le robaron a Alicia? ¿Escuché bien? Sí, no había llegado a pagar la primera cuota. O sea, ya no tiene el celular y va a tener que pagar seis, tres, seis, doce cuotas. No sé en cuánto lo sacó. O sea, todavía no pagó la primera. Y va a tener que pagar una determinada cantidad de... Por algo que ya no tiene. Digo, hemos entrevistado a personas que estaban pagando tres celulares. ¿Qué dice? Ah, alguien está enojado. No, el vecino... Y sí, es que están enojados. Un vecino que me cuenta que está armado. Y están enojados. Recime que hicieron robar la rueda de la camioneta, así que la hago corta. Acá estamos armados. Vengan de vuelta a robar, a saber cómo se van a ir lleno de plomo. Y así están los vecinos, ¿no? Aquí, en esta zona de Avellaneda. Rodi, muy, muy sensible. El clima, mucha tensión, el robo de Alicia y este robo que nos cuenta recién este vecino que se acercó de manera espontánea, ¿no? Y que dice que está esperando a los ladrones armado. Gracias, Fito. Le mandamos un abrazo enorme a Alicia que, más allá del mal momento, ha perdido todas sus pertenencias y empezará el mes que viene a pagar un celular que ya le robaron. Insisto, en esta situación hemos entrevistado a personas que, por los robos reiterados de celulares y porque los sacan en cuotas, han llegado a pagar tres celulares a la vez, ni más ni menos, que es el objeto más rápido que se llevan y se llevan gran parte de tu vida, ni más ni menos que eso. Si es que tenés la fortuna de que no se lleven la vida. Abrazo, Fito, y un gran abrazo para Alicia.